Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de este gran efecto Hoy dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga, que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Hoy me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indesencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo